¿Se cerró el juego? ¿Por la cara? Vaya fail Se cerró el juego, tío, no entiendo Vale, mira, como tengo que ir a empezar Ah, vale, mira, puedo continuar Vale Se ha cerrado el juego, no entiendo por qué El juego dijo Se cierra A ver Esperamos que no dé más problemas, por favor Porque si no se me va a caer la conexión K2x3 Vale, pues otra vez para aquí Y nada, que me mato Hostia, pensé que me acabo de matar, que me había matado Ah, que me puedo curar y todo Esto es el fornite Las vendas Sube, 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 que te mata R1 para levantar la cámara R1 para levantar la cámara Ah, vale, que puedo parar R1 para levantar la cámara L1 LYNN Los dijeron que se está El pacho de revisar la cámara LYNN ¡Fuera! 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 ¡No sucedió en el caos! ¡Fuera! 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 ¿Por qué estás casando este juego? Se mide juegos de miedo. No me gustan. Otro aquí. Aquí hay otro. Hola, buenas tardes. Chiquito de oreja. Hola. Mira, Jesucristo. Cerramos aquí. ¿Por qué hay tanto chido? Notas. Se acata tú que voy a leer ya esto. Ay, mira, venda. Venda, venda, venda. Venda para el Fortnite. Vale, una ventana abierta. Que cabrón, la madre que me parió. Uff, ya se está empezando todavía. ¿Cómo se ha cambiado la pila? Un triángulo. Uff, ya se está empezando todavía. No me queda nada aún. ¿A qué coño me hacen ir aquí? Si no está cerrado. Vale, si yo vine de aquí... Aquí ni nadie. ¿Por dónde coño tengo que ir? Eh. Nooo. Que no se me ve y no me ves después. Es que a mí se me puede ver. O sea, puedo tener esto así. Y apagar esto. Que te calles, Marco. ¿Sabes? Va a haber luz igual. No, cabrón. Con la pantalla no se me ve. Mira. ¿Quieres que juegue así? Pues nada. Para juego así. Me voy a asustar más todavía, tío. Tío, pero ves. No sé dónde tengo que ir. Ya. Y si entra alguien aquí en mi cuarto, vamos. Voy a meter un chido que no va a ser normal. Tío, para algún sitio esto tengo que ir. Una trampilla por el suelo. Pilas, pilas. Esto es importante. No, pero mira... No, pero si no se me ve, el tío. Ah, estas para esconderme. Estoy perdidísimo. A ver, está esto aquí A ver, yo voy a Aquí dentro Me he retrasado Si es por aquí Aquí Si, si, ya está Vale Hay gente Por aquí hay gente Me están siguiendo Que te calles Mira Aquí nació Dios Cambiamos pilas, cambiamos pilas ¿Qué cojones? Dios Que asco, loco Oh, como se escucha Como lo voy pisando ¿Y lo puedo soltar? Salta, salta Mira, pisando Escachando, guba Escachando, guba Escachando, guba Vale Yo vine de donde Yo vine de aquí No, yo vine de aquí Así Y esto pa' aquí Oh Dios, que asco Ya muchachos Va aquí caminando lento Si nadie viene de aquí Ay, qué bonito Ay, qué bonito El carrito del bebé No, yo vine de aquí Señora Se loone Su dinosaurio No, yo vine de aquí Y esto ya me puedo cagar todo Están locos que no pongo nada Quita, quita, quita Escucho a la vieja esa, pero no... ¡Ah, ahí es Mike! Que viene Que viene Que viene, que viene, que viene, que viene Corre, 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 corre Ventana, ventana, abre Entra ¿Puedo cerrarla? No, no puedo cerrarla Eh, no, desbloquear, no Aquí tiene que haber algo Si me hacen venir aquí Vendas, vendas, vendas Vendas, vale Eh... Es nada más aquí, solo por unas vendas, más o menos Sí, es pilas Pilas, 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 pilas Vale, bien Esto es importante, pilas Vale, vamos pa' aquí Aquí Corre, que me coge los pies Vale 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 El 2, el 2 El 1 ya lo... Ya me lo... ¡Ay, esto es una mierda! Que susto El 1 ya me lo pasé Y como está... Ahora... En el... En el... En el... En el plug... Pues tengo 15 días pa' jugar Dios... ¡Oh, Dios! Vaya... Lo... Lo que tendrás... Un plan... Claro... El 2, el 2 Y como sepiense... ¡Oh, Dios! Ya. Pero bueno. Claro, si tengo el flash, sí se me ve. Pero claro, me está gastando aquí pila por gusto. Vamos aquí. Ven, el rollo es este, que no quiero... Tu cámara está equipada con un micrófono. Pulsa. Espera, escucha. O sea, aquí hay gente. Vale. O sea, me están buscando. Pero Dios, ¿qué he hecho? No, 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 no. No, corre. Abre, abre, abre. Cierra. No, corre, salta. Salta. Corre. Mierda, que también saben saltar ventana. También saben saltar ventana. Corre. 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 ¿Pero subnormal? ¿Salta? No sabe saltar. Estoy perdido. No sé por dónde tengo que ir. Estoy muertísimo. Ya, no quieras, amigo. No, me han matado. ¿Quieren hacérselo, amigo? Sí, sí, sí. Puff. Vale. Sacamos cámara. Vale, salimos de aquí. Entramos aquí. Escuchamos esto. Ay, Dios. No, tío, ¿qué quieres saltar? Vale. Entonces, aquí hay uno. Me cago en la leche. Me dio, subnormal este. Corre. Tío, ¿pero dónde hay que ir? No, aquí ya fui. No, esto está cerrado. Venga. Venga. Sí, está locura. Toda esta gente. Venga. No sé, pero yo me pierdo. Chao. Adiós. Corre. 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 A ver. Corre. Corre, ¿a dónde? No tiene nada. ¿Pero qué vengo yo aquí? Ah, mira, aquí. No tenemos que ser como Jesús. ¡Nos tenemos que ser como Jesús! ¿Qué te caes? Hola. Hola. Ahí está, se abre. Joder, estoy cerrado. No se ve, ¿no? Quitadela. Esa es mi mujer. Cariño. Cariño. Tiene que haber alguna entrada. Tío, es que ahí se escucha... Esto se escucha por aquí. A ver, a ver. Aquí tiene que haber alguna otra entrada. O sea, es que esto es todo abierto. Yo estoy más retrasado aquí. Sí, papeles, papeles. Calvo. Oh, mira. Vamos, ábrete. ¿Qué? Una llave, llave, llave. ¡Madre mía! ¡Hola! Hola. Ah, buenas tardes. ¡Pila, espila! ¡Ay, Dios! ¡Sube! ¡Sube! Entonces, esta llave es de... ¡No! ¿Puede ser de esto? ¡Sube! ¡Morra, espacios! ¡Modora de Harland! ¡Y los halladores de la tierra! No, ni idea. Cambiamos, pilas, 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 pilas. ¿Y la llave es entonces de qué coño, eh? ¡Cállate a Lynn! ¡Nunciao que importa pero a Lynn! ¿Entonces la llave está de qué? Oh my god ¿Quién hay llave? No hay sitio para... Uy, se lo hizo solo, eh ¿A dónde coño tengo que ir? ¿A dónde coño tengo que ir? Este es el rollo, tío Que yo no quiero estar atascado Ah, ¿será aquí? No se abre ¿Cómo que no? No sé, yo vine para aquí para... Por aquí no hay nada, ¿no? No sé, pues era salir de aquí Maldito ¿A dónde coño tengo que ir ahora? ¿Y qué tal llave para qué es? No, tío Oh, Dios mío, no te atascas, joder Pila, pila ¿Qué tal? Vamos a mirar aquí, vamos a ver, esto es lo mismo, es lo mismo, aquí también lo mismo, ah, volví al mismo sitio, no sé qué coño llave cogí yo entonces, eh, papeles. Papeles, papeles. Esto era aquí, aquí no, y estaba la entrada por aquí. Por aquí no hay puerta ni nada. Tío, ¿entonces para qué coño es esta llave? A ver, ahí me falta algo aquí. . . . . . . . . . No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dios. Quiero compartir mi amor con el Padre. ¡Moderoso! ¿Qué viene? Sí, ¿cómo estás...? ¿Pues qué haces hiriendo de mierda? Está para allá asqueroso. No tenemos nada. Creo que te veré otra vez. ¡Lynn! ¡Jesu! 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 ¡Dios! No creo que llueve mucho. Bueno, media hora, así que no. Bueno, como lo he dicho, como primer capítulo está bien. Seguiremos otro día, así que nada, si me estás viendo desde YouTube, dale like, suscríbete, activa la campanita y si me estás viendo desde Twitch, pues sígueme que es gratis, que somos ya 168 y a ver si seguimos creciendo y llegamos a los 170. Muchas gracias y adiós. ¡Gracias!